Plaza de la Corredera, brindando por ese mayo De cruces que anuncian ferias, de balcones y de patio Torre de la Calahorra, mirando el puente romano Un atardecer cualquiera, la luna de sentinela Me imaginé de tu brazo Con la mezquita de fondo, que hasta temblaban los arcos Ay Córdoba, vida mía, mi boca no se atrevía Pero qué bonito fue pensarlo Perderme en la judería, calleuela de las flores De sogo la margarita, en un patio de colores Ay Córdoba, la sultana, tú la musa del poeta Por eso cuando me bailas, es que pierdo la llaveta El miércoles santo en la calle, ay Dios mío, qué bonito La Palla, esperanza de blanco, saliendo de capuchino Yo no sé cómo explicarlo, yo no sé cómo decirlo Que hasta el Cristo de los faroles, cuando la vio entre las flores Lloraba como un chiquillo Perderme en la judería, calleuela de las flores De sogo la margarita, en un patio de colores Ay Córdoba, la sultana, tú la musa del poeta Por eso cuando me bailas, es que pierdo la llaveta La Córdoba, la Córdoba que me enciende, tiene los ojillos negros El corazón en la boca, lleva un clavel en el pelo De geranio su cintura, el río baña su cuerpo La guitarra de un amigo, que el flamenco va sintiendo Sintiendo Oh, 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 oh Gracias por ver el video